Hoy quiero mostraros un momento muy importante en mi vida. Aquí me tenéis, saludando al gran Zerber Jeparov, el mejor jugador de Asia elegido por su propia confederación. Con Jeparov hablamos de muchas cosas, del penalti de Tashken, por ejemplo, ese mítico partido Uzbekistán-Barein de clasificación para el Mundial de Alemania, pero sobre todo nos contó cómo funciona el proyecto del Buinotcore, este equipo que ha firmado a Rivaldo que quiere ganar la Champions League de Asia y que quiere meterse en el Mundial de Clubes. Bueno, no sabemos si lo va a conseguir, es difícil, pero al menos sí sabemos ya cómo funciona, en qué consiste el proyecto del nuevo gigante del fútbol asiático. Estos futbolistas aparentemente anónimos son compañeros de una leyenda como Rivaldo Vitor Borba. Son los jugadores del Buinotcore, un club uzbeco que ha tirado la casa por la ventana con el objetivo de ganar la Champions League de Asia, llegar al Mundial de Clubes y derrotar allí a los gigantes europeos. Una institución de reciente creación, con solo tres años de historia, pero decidida a hacerse un nombre en el panorama internacional. Nos situamos en Uzbekistán, una antigua república soviética, hoy estado independiente en Asia Central. Su capital es Tashken, una ciudad en la que viven más de dos millones de personas. El gran club de fútbol del país era el PactaCorp, que llegó a estar en la primera división de la Unión Soviética y que incluso jugó una final de copa. Desde la caída del régimen, dominó por completo el fútbol uzbeco hasta que en 2005, el magnate de la industria petrolera, Iso Kakvarov, fundó un nuevo club. En un principio lo llamó Kurupchi, que significa el constructor, pero el verano pasado cambió su nombre por el de Bunyotkorp, que se traduce como el creador. En solo tres años, Akvarov ha logrado que su club ya sea más famoso a nivel internacional que el histórico PactaCorp. Para ello, y aprovechando su amistad con Joan Laporta, consiguió que estrellas de la talla de Eto'o, Iniesta, Fábregas o Puyol, visitaran sus instalaciones en Tashkent. Para que su supremacía a nivel nacional fuera indiscutible, le arrebató al PactaCorp su gran estrella, el recientemente elegido mejor jugador de Asia, Serbert Jeparov. Y lo que está en este club, y lo que está en este club, es como cualquier futbolista, debe tener el objetivo más alto para él. Jeparov, que idolatra del Piero y estará durante un mes a prueba en el Chelsea, alcanzó la fama a nivel internacional en un decisivo partido de clasificación para el Mundial de Alemania ante Bahrein. Él chutó un penalti que el árbitro convirtió luego en falta en contra de su equipo, porque sus compañeros habían entrado en el área antes del lanzamiento. El partido se acabó repitiendo, y Uzbekistán fue doblemente perjudicada por la FIFA. Pero Serbert ya lo ha olvidado, y ahora espera convertirse en un jugador de éxito mundial. Incluso Rivaldo, que ahora es compañero suyo, cree que Jeparov reúne todas las condiciones para lograrlo. Rivaldo fue el fichaje más mediático que llegó a Tashkent, pero lo acompañaron otros extranjeros. Entre ellos, José Luis Villanueva, un delantero chileno trotamundos que ha jugado en Argentina, en Corea, en México y en Brasil. No sabía prácticamente nada de Uzbekistán, pero ahora se adapta a la vida en su nueva casa. Acepté, viajé, fui allá, y nada, me sorprendo porque es una ciudad llena de árboles, en el cual la gente es súper amable, lógicamente tienen una cultura distinta a la mía, pero en general son muy risueños, te hacen sentir cómodo. El Buinot Corp quiere crecer poco a poco, y para conseguirlo se está dejando aconsejar por profesionales con una dilatada experiencia en el fútbol. Durante unos meses, el mítico Zico fue su entrenador. E incluso invirtieron fuerte para poder entrenarse en las instalaciones del Barcelona. Su presidente Akhbarov sueña con alcanzar la élite en el futuro. De momento, ha logrado que el complicado nombre de su equipo ya no nos suene a chino, sino que sepamos que es Uzbeko.